Nautica4u es un club de navegación donde podemos ofrecer los velos que veis aquí y para gente que alquila más de una semana al año ya le interesa hacerse socio del club de navegación y paga poquito más que una semana al año y tiene 25 días al año, donde entra esa semana al año de vacaciones, más aparte fines de semana y días sueltos o los juntan. Sobre todo puedes tener el barco como si fuera tuyo sin tener que hacer la inversión de tener que comprar un velero y tener que mantenerlo. Nosotros la base nuestra la tenemos aquí en Valencia, pero los socios también hay veces que les interesa las semanas de verano salir desde Edenia para los que ya cruzan a Ibiza directamente o los que se quedan por la zona de Edenia, Javia, Moraira, y entonces hacemos los cambios de socios allí, bajamos allí, limpiamos los barcos y se los entregamos al siguiente socio que lo tiene ya su semana establecida. Gracias por ver el video.